Gente linda de San Vicente, quiero invitarlos a que este 31 de mayo vean los videos y licen una votación que elijan la mejor canción que tenga un bonito mensaje sobre todo en estos momentos que estamos viviendo como lo he escrito por ahí en algunas de mis redes sociales que es increíble que aquellas asignaturas del colegio que se menospreciaban como era el arte, la música hoy en día son las que nos tienen en equilibrio así que un beso para todos y esperemos que les gusten los temas que van a ir a participar